Mentiras, mentiras, tú no me dijiste más que mentiras Me dejaste a ti las heridas que me he besado en la vida Mentiras, mentiras, yo no, no me dijiste más Me dejaste a ti las manos en la tuya, yo no me dejaste a ti las heridas Yo no me dejaste a ti las heridas que me he besado en la vida Y como de tus mentiras, oh, 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 oh Para todos los hombres que dicen mentiras Y donde están los hombres? Imán arriba los hombres, ven acá donde están las calles de los hombres No siento mucho pero están amagados ¿Están escuchando a los hombres? Ya escuchaste a los hombres y no te traen las mujeres que la buena es buena con la mamá rica, ¿cómo es? y la labuya la becha rico, mujer la que la pone en buena la que la pone en roboa ¿cómo es? la que la pone en buena vamos a cantar y dame fuerza, ¿cómo es? la que la pone en buena y la mujer que la pone en roboa es verdad que no podemos estar si lo sobres pero esto es mentiroso oye, ahí se hay que darme un barabito con un hombre mira acá como dice que no para los que dicen mentiras la maestra maravita se pone a un rito todo lo que dice así pero mozo, oye, para calle ¿cómo es? fuera de mi casa acá está mi seco bonito para calle ¿cómo es? fuera de mi casa para calle campes willkommen y la maestra maravita se pone a un rito con un miembé Ay, ¿cómo es? Baila a mi mi casa Y dale, estamos otra vez Baila a mi mi casa Entonces, ¿cantamos o no cantamos? ¿Cómo es? Y va a la calle Juntos a los otros Baila a mi mi casa ¿Cómo dice el ojo? Baila a mi mi casa ¿Otra vez? Baila a mi mi casa ¿Y cómo es? Baila a mi mi casa Yo quiero escuchar a los otros Que no dicen mentiras Juntos a los otros Baila a mi mi casa Baila a mi la procure Baila a mi mi casa Dаци token Baila a mi mi casa Baila a mi mi casa Baila a mi mi casa A ella o nos dare comodentos Baila a mi mi casa Ya la!" Ay, me llore Veste que no quiero Veste Velo Cher Desde horas Mнимo ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! Yo le voy a hacer mi producto a Borja. Después de que tú lo botas por la calle y todo eso. Sí, sí. ¡Isabiel! ¡Isabiel, Isabiel! ¡Isabiel! Yo le pregunto, ¿Isabiel no? ¡Isabiel!